Hola, soy Andrés Rodríguez, ganador de Race Across the West, y este es Gear Cycling. Hola Andrés, para los que no te conocen, ¿te podrías presentar por favor? Bueno, soy Andrés Rodríguez, me dedico al ultraciclismo. Son carreras de bici de más de 600 kilómetros o 400 millas. Tiene que ser esta distancia para ser considerado ultraciclismo. Me dedico al 100% de mi tiempo, me dedico a entrenar y a hacer este tipo de carreras. Ok, sabemos que acabas de regresar del ROW. ¿Qué es esta carrera? ¿Cuáles eran tus objetivos? Bueno, el ROW es Race Across the West, que son 1,500 kilómetros o 928 millas, que va del estado de California al estado de Colorado en Estados Unidos. Esta carrera son los primeros 1,500 kilómetros de Race Across America, la carrera que hice el año pasado. Y esta vez decidí hacer solo los primeros 1,500 porque el objetivo era ir a ganar, ir a hacer un muy buen tiempo, meterlo abajo de los tres días, que las dos cosas lo logré. Entonces, cumplí con los objetivos. Mi crew también sabía que estos eran los objetivos y se comportó como a la altura. ¿Y cómo te preparaste? ¿Qué tuviste que hacer para lograr este objetivo? No es nada fácil, pues imagino que te preparaste bastante. Sí, yo para hacer estas carreras le dedico el 100% de mi tiempo y de mi vida a prepararme. Empiezo los entrenamientos a finales de noviembre, le dedico toda la semana, a veces los 7 días de la semana, con doble sesión, 10 horas un día, pueden ser 12 horas otro día. Y así es como pasa los 6, 7 meses que hay antes de la carrera. Oye, lo que todo el mundo se pregunta, Bayo, ¿en qué momento duermes? En esta carrera tenía planeado dormir máximo dos horas, creo que dormí solo 40 minutos en 68, en 67 horas de competencia. Dos, tres bloques de 20, 10 y 10 minutos más o menos fue lo que dormí. Como que esta vez, al saber que iba en buen lugar, la ansiedad de seguir pedaleando no me dejaba dormir, por eso es que dormí tan poco tiempo. 10 minutos sentía que me recuperaba y seguía pedaleando para no seguir perdiendo tiempo. Oye, ¿qué tipo de bici usas? ¿Es solo una bici o usas varias bicis para esta competencia? A esta competencia llevé específicamente tres bicis, dos cuadros iguales y una bici de contrarreloj, porque la primera noche es bastante plano, entonces con la bici de contrarreloj sabía que iba a poder ganar algunos kilómetros. ¿Y qué promedio de velocidad es más o menos el que usas en la carrera? Hasta el kilómetro 600 y tantos logré mantener un buen ritmo, unos 30 kilómetros, 28, 30 kilómetros. Es muy buen ritmo para 600 kilómetros y la cantidad de metros ganados, que en total son 15 mil metros ganados en la carrera, entonces mantener un ritmo de 29 y 30 kilómetros por hora es bastante bueno. ¿Y el calor? ¿Fue algún obstáculo también? El calor sí, al principio me hizo bajar un poco el ritmo, promedíamos en las primeras 10 horas de carrera en el día arriba de 40 grados y en la primera noche promedíamos arriba de 35 grados, así que fueron 18 horas durísimas de calor, empecé a tener ahí algunos síntomas de deshidratación, pero no, nada grave. ¿Usas este casco, el Game Changer? Estamos hablando que estabas en temperaturas muy altas, este es un casco ventilado, este diseñó especialmente para carreras de velocidad. ¿Tuviste algún contratiempo por usar un casco cerrado? No, la verdad es que tiene muy buena ventilación el Game Changer, es ligero el casco, no tuve ningún problema durante las 67 horas, es mi casco preferido de Abus, digo, sé que hay un casco más ligero y más ventilado, pero este se me sigue siendo mucho más cómodo. Platícanos más, ¿cómo lo sentiste en cuestión de sudoración, los straps, todo esto? En este modelo en específico me gusta porque los straps no se enredan como en algunos otros modelos o en algunas otras marcas, que esto empieza a molestarte, siempre está derecho, y la verdad es que para mí eso es un parote, no estar aquí nada más con la barba, todo te hace un relajo, después de tantas horas salir de la bici. Oye, también sabemos que usas este casco, el Aventor, ¿cómo te ha parecido? Es uno de los cascos más ventilados ahorita en el mercado, es 45% de ventilación del casco, ¿cómo lo has sentido tú? Este casco lo uso mucho para entrenar en temperaturas bastante altas, cuando voy a Cuernavaca, Acapulco, es bastante ventilado, pero sobre todo es bastante ligero, entonces lo hace muy cómodo el casco, yo lo prefiero usar en una talla un poco más grande de lo normal, porque me puedo poner algo abajo y mantenerme mojado por dentro, o sea, echándome agua y me mantengo todavía más fresco. Oye, ¿alguna recomendación a las personas que realmente no les gusta usar el casco, se les hace algo tonto y cómodo, no? La verdad es más tonto no usar el casco que creer que te ves tonto con el casco, yo uso el casco hasta por ir casi a luz, cualquier cosa que te caigas, es lo que te salva desde abrirte hasta quedar ahí con un buen momento, entonces sí, siempre es recomendable usar el casco. Súper. Y próximamente, ¿tienes alguna otra competencia? ¿Qué tienes planeado? Tengo dos carreras todavía de lo que queda el año, una son las 24 horas de la Ciudad de México, el siguiente 20 y 21 de julio, aquí en el Autor Armando Rodríguez, pero la carrera en la que más me importa ahorita, en la que me voy a enfocar mis entrenamientos, es el Mundial de 24 horas en California, donde voy a saber dónde estoy parado, cuál es mi nivel contra los mejores del mundo. Bueno, pues muchas gracias Andrés por visitarnos y platicarnos un poco de todo esto que acabas de hacer, y pues mucha suerte en tus competencias y esperemos los mejores resultados. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y el apoyo. Los invito a conocer la sucursal de aquí en Gear Cycling, en San Luis Potosí 196, donde encontrarán toda la variedad y toda la gama de los cascos Agus que se venden aquí en México.